¿Tú pudieras creer que la inteligencia artificial nos va a sustituir algún día a nosotros, los músicos, productores, compositores o lo que sea? Bueno, pues quédate a ver este video. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy te voy a enseñar una herramienta con inteligencia artificial que, bueno, no es nada más que algoritmos en su modo de interpretación. Y vamos al punto. Ya he hablado muchísimo de este piano que se llama Noir, el piano de Native Instruments, que para mí es uno de los mejores que tiene Native Instruments. Ya por sí solo el instrumento pues suena muy padre, nada más te voy a demostrar rápidamente, ya lo he tocado en muchísimos videos. Suena muy bonito por sí solo el instrumento. Sin embargo, bueno, hoy te voy a enseñar que hay un apartado que se llama Particle Sending, que es un algoritmo, un sistema de algoritmo que puedes estar tocando tú algo y te va a estar acompañando con otra cosa. Está muy fácil, pero sin embargo debes de saber que uno de los peros que pudiera tener, si es que no tocas muy bien el piano o si no tocas muy bien algún instrumento musical, es el timing. El timing, ¿por qué? Porque si tú no tocas a tiempo, obviamente se va a escuchar todo empalmado, todos los tiempos de lo que te voy a mostrar a continuación. Mira, es esta pestañita de aquí que dice Particle Sending, y entonces, bueno, lo voy a activar y quiero que escuches. Ahorita nada más voy a tocar algo muy simple para que veas lo que está agregando por sí solo el instrumento. Entonces voy a tocar un acorde. Particle Sending Así solo suena muy padre el instrumento, le agrega lo que tú quieras, porque también es muy configurable. Aquí en el algoritmo te aparece el modo. ¿Cómo quieres que esté? ¿Quieres que esté cercano? ¿Quieres que sea solamente teclas, a lo mejor, de registros agudos, de registros bajos? Tú todo lo puedes configurar. En lo particular a mí me gusta este preset que dice Close By. Te aparece como cercano las partículas que está agregando en sí el instrumento. Tú puedes agregar lo denso que quieres que sea. Por ejemplo, está vinculado con el DAW con el que estés utilizando. Si tu DAW está en 120 BPM, pues obviamente va a estar vinculado en ese tiempo. En este caso yo no lo tengo vinculado en ningún DAW. No lo abrí en mi Cubase. Simplemente lo abrí el Contact así. Así que seguramente está configurado más o menos en ese tiempo de 120 el Contact por default. Así que bueno, yo aquí la densidad la puedo configurar. La quieres a un medio. La quieres a un cuarto. La quieres a un 16avo. Un 32avo. En un 32avo, pues está agregando demasiadas notas por detrás. Entonces, lo que me gusta es que tú puedes configurarlo. Yo aquí lo voy a poner en un octavo. Si te fijas, está agregando, si yo hago una negra, pues está agregando dos movimientos. Dos mitades de tiempo. Entonces, porque pues ya sabes, un octavo. Si no sabes mucho de música, pues te invito también a que me sigas en Instagram. O me mandes un mensajito porque igual me dedico a dar clases de piano, de composición, de producción musical. También te hago la invitación a mi comunidad que apenas acabo de abrir el día de hoy, de Discord. En donde estaré compartiendo diario y de forma gratuita recursos de producción musical, métodos, libros. No, no, no. O sea, un chorro de cosas que seguramente te van a servir si eres artista independiente. Te voy a dejar el link en la parte de abajo de aquí de la descripción del video para que te unas. Así que ya te veo, ¿eh? Bueno, y regresando al punto. Entonces, tú puedes configurar la densidad en la que quieres que esté los movimientos que están por detrás. También puedes elegir la variación. Ok. Y después puedes configurar qué tanto quieres que se escuche del piano y de la Particles Engine. Entonces, por ejemplo, ¿quieres puro piano? Ahí está. No estamos escuchando nada de Particles Engine. Ahora, voy al Particles Engine. Puro Particles Engine. Ahora, eso es lo que quiero que escuches. Cuando, si te fijas, ahorita yo no estoy teniendo una señalización del tiempo correcta. Porque si ya toqué a destiempo, ya se desfasa. Por eso es que debes de tener muy bien tu timing. Debes de tocar a tiempo. O en los valores rítmicos que son simétricos. Octavos, dieciséisavos, treinta y dosavos. Mitades de unidad, unidades. ¿Para qué? Para que no se te desfase. Porque si ya tocas tantito después, como sigue el algoritmo, pues obviamente se desfasan los tiempos y ya se va a escuchar un, por no decirte una grosería, horrible. Entonces, también puedes configurar el sonido que si quieres de piano, de pluck, de brush, de mallets. Por ejemplo, me gusta el sonido de mallet, pero igual de piano, por ejemplo, voy a ponerlo. Ya escucha, padrísimo. Voy a ponerse en piano, en pluck igual. Se escucha muy padre. Igual, el ruido, quieres que sea no felt, quieres que sean los mecánicos, quieres que sea combinado, por ejemplo, mecánicos. Se escuchan los sonidos mecánicos. Y también si no quieres que tengan mucho ataque. Bueno, puedes configurar todo eso. El timbre, puedes configurar igual en los efectos. Ponerle un filtro, a lo mejor que solamente depure las frecuencias altas o depure las frecuencias bajas, etc. Un chorro de cosas. La difusión, igual, puede ser con reverb, por ejemplo. Pero no, el piano, el piano no con reverb, sino el algoritmo. Entonces, bueno, pues está padrísimo. Creo que esta es una de las buenas joyas que puedes tener en tu librería de instrumentos en Contact. Así que, bueno. Nos vemos en el siguiente video, pero no olvides suscribirte. Y no olvides dejarme un me gusta. ¿De qué tema te gustaría que habláramos en el siguiente video? En los comentarios. Y pues te veo en la comunidad de Discord. Recuerda, el link te lo dejo en la casilla de comentarios.